Marcelino Cabrera, entrenador del club deportivo Los Nidillos, que hoy empata aquí en la atalaya. Buenas noches, Marcelino. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué conclusión sacas del partido? ¿Cómo lo has visto? Ya lo que esperábamos. Ya lo llevamos comentando la semana con los chiquillos. Al final, partidos competidos hasta el final. Sabemos que somos dos rivales que cada vez que nos enfrentamos son partidos muy igualados. Tanto el año pasado en la eliminatoria de semifinales como este año los dos partidos han sido muy igualados. Al final, detallitos son los que van a estar al partido. Y te digo, ocasiones para los dos equipos y... Bueno, un buen resultado, pero ni mucho menos nada de ello. Va a ser el partido de casa igual de complicado que antes. Bueno, se plantan en esta final después de ese recurso presentado por la alineación indebida de la Unión Deportiva San Fernando. Y se vuelve a abrir esta oportunidad en esta tercera temporada que están compitiendo y tercera jugando el medio de ascenso. ¿Cómo ha sido todo esto? Sí, sí, te digo, muy contento. El grupo muy contento. Tres años de historia y tres años... La tercera temporada. Unas semifinales y dos finales no nos podemos quedar. La verdad es que no nos podemos quedar. Bueno, ¿cómo ha venido todo el tema este de la alineación que han protestado? Dígame. ¿El recurso? ¿Cómo viene todo? Claro, eso son cosas de club, de federación y ahí... Había un recurso, la federación toma la decisión y hemos llegado nosotros a la final. Bueno, sujetaron bien en la primera parte a la Unión Deportiva Atalaya, que les creó muy poco, pero sí que se adelantó por delante en el marcador y luego supieron empatar. Sí, yo creo que como todo el año, el hándicap que tenemos de cara al gol, nos cuesta mucho ese gol. Ya nos pasó en las otras eliminatorias también en muchísimas ocasiones. Nos cuesta el gol, es lo que nos ha costado toda la temporada. Pero bueno, el trabajo defensivo y el trabajo de todo el equipo genial. Y te digo, un campo súper complicado. El atalaya a un pedazo de equipo, un equipazo, un equipo con oficio. Y aquí es muy difícil sacar algo. Y bueno, hemos sacado un empaque y te digo, a competir a la en casa porque esto aquí no hay nada dicho. Se achuchó mucho por parte de la Unión Deportiva Atalaya en el inicio de la segunda mitad. Tuvo varias opciones, no logró marcar. Y luego ustedes que también tuvieron un par de ocasiones a balón parado, en un saque de esquina y luego en una falta de lías, en la que pudo llegar el gol de la victoria, justo en de lías después del penalti que para Ale, a Omar. Sí, tuvimos nuestras ocasiones. Tuvimos la del gol este anulado. Bueno, es que quizás si hubiera esperado el árbitro un segundito, no dio la ventaja y la marcamos. Pero también es verdad que ellos tuvieron sus ocasiones. Y te digo, es que cada vez que jugamos Atalaya y Nidillo, Nidillo y Atalaya, sea en el campo que sea, somos dos rivales que nos conocemos. Y todos han sido partidos muy duros, muy duros. Partidos que se disputan los 90 minutos y hasta el final quedan los dos. Bueno, el año pasado precisamente también se midieron en promoción de ascenso, donde la mejor clasificación les permitió seguir adelante para medirse el costallal en la final, en aquel partido en la Junta de Obras. 3-3, con un partido en el que empezaron con nombre menos, con la expulsión del portero a los 8 minutos y muchas alternativas en el marcador. Sí, la verdad que fue un partido para recordar. Hasta ahora yo diría que es el partido que mejor recordamos en la historia del club nuestro. Hombre, sin final la final del año pasado, que fue muy bonita. Un partido el año pasado, en el minuto 8, y nos quedamos sin un jugador, nos echan al portero. Y así todos sacamos un 3-3 y aguantamos hasta el final de la prórroga y conseguimos pasar por haber quedado mejor clasificados. Bueno, este año en otra cancha, como es el Jorge Pulido de la Esclorada, mayores dimensiones, ¿qué partido esperas para el próximo viernes? Además, teniendo en cuenta que se les ha dado mejor esta temporada jugar fuera que dentro. Sí, la verdad que el cambio de campo, al final, yo no sé, no nos ha venido tan bien, pero te digo, no creo que sea por el campo. Este año hemos tenido muchos problemas. Perdimos al delantero centro de las dos temporadas anteriores. Lo perdimos en la jornada 4 o 5. Rotura de Cruzado y Menesco. Hoy los tres medios centros capitanes del equipo y los tres veteranos, ninguno está jugando, los tres están lesionados. Ni van a jugar. Llevamos, con dos de ellos, tres meses, cuatro meses sin contar y con uno se nos lesionó el último, el capitán, se nos lesionó en el penúltimo partido. Yo no sé si darle culpa al campo, darle culpa a no sé qué, a la mala suerte, pero este año no ha sido el año para nosotros en el tema de lesiones, ha sido muy duro, muy duro. Ha sido un año que yo creo que hemos fichado más jugadores este año que en los dos años anteriores a la vez, por tema de lesiones. ¿Quién sabe que a pesar de ser mal fario con las lesiones puede ser el año del ascenso? Puede ser, puede ser. A ver, yo simplemente digo, nosotros estamos aquí para pelear hasta el máximo, lo que podamos. Un equipo, ellos, gente del barrio, y la ilusión no se la va a quitar a nadie, la ilusión no se la va a quitar a nadie. Ellos vinieron hoy de aquí, después de llevar una semana sin entrenar, empezamos esta semana y desde el primer día lo pusieron con una ilusión y lo vieron hoy, dieron todo. Es que al final lo único que uno les pide es que el sacrificio es lo único que no podemos negociar. Lo demás ya te puede salir o no te puede salir. Y yo creo que a este equipo de sacrificio no se le puede hallar nada porque lo has visto hasta el último minuto, dan todo lo que tienen. ¿Qué partido entonces esperas para el próximo viernes? Lo mismo, un partido igualado, un partido que se va a decidir por detalle y un partido que hay que pelear desde el minuto uno porque aquí el que se duerma, estos dos rivales, el que se duerma, el otro lo va a aprovechar. Y va a ser un partido, yo creo, igualado, disputado y ya son. Detalles que van a hacer que uno o el otro sea el que se lleve el ascenso. Pues venga, mucha suerte para este último partido. Vale, quería agradecerle los últimos también a la Atalaya por toda la ayuda y lo bien que se ha portado con nosotros aquí y darle muchas gracias y nada, que nos vemos en las colores el viernes y serán bien recibidos. Venga, de acuerdo. Venga, muchas gracias.